¿Ustedes los conocían? Sí, de años, toda la vida Fuimos al casamiento, todo Con otro amigo, con Roberto, un amigo que somos amigos Él es de Nacional, yo de Peñarol Siempre jodíamos, pero nos llevábamos De años, un tipo de Laburante, un gallego Yo me compraba mercadería a mí y todo Y él vendía bebidas, ahora se dedicaba a la bebida Pero terribles tipos, la familia Botijas lo criaron De chiquito, chiquito lo adoptaron Laburantes Terribles trabajadores, terribles Ah, la verdad Es una cosa que no tiene nombre Increíble, increíble El Botijas era divino El otro día estuve hablando hace un mes con la madre Que estudiaba inglés Que era muy buen pibe, la verdad, sinceramente Terribles personas Tú vecinos de al lado, cuesta creer esto ¿Qué te parece? Yo pasé nueve y media de la mañana Con el nene, no vi nada Y de noche sentí ruido, salí Y estaban llorando que estaba muerto el tipo Digo, no ¿Cómo la lleva a eso? Pero Familia entera Y toda la familia Yo estaba esperando ahí Que no estén, que no estén, que no estén Y cuando dijeron Están los tres muertos ¿Está? Digo, está No se ve ni qué pensar Nada ¿Está? Nación extrema ¿Y a vos qué te parece? Esa es la manera que te pagan Vos laburás, te rompes el alma Y vienen estos tipos Y te sacan la vida Chao ¿Qué es eso? Gracias De nada, vieja Altyazı M.K. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?